muy buenas a todos bienvenido a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones hoy vengo a enseñaros Tronfall un juego de construcción de ciudades y defensa de torres vale tenéis la demo en steam voy a probarla aquí con vosotros vale un jueguito que bueno salí la demo hace un tiempo pero no había podido jugarla vale a ver qué tal es un juego así con una estética muy minimalista vale me gusta cómo se ve es bastante original vale por aquí parece que hay unos guerreritos ahora ataca solo vale vale los guerreros no se mueven el juego saldrá el tercer trimestre de este año vale nos dice mayúscula izquierda para correr vale también se puede jugar con mando vale aquí nos dice mantén el espacio para construir ah vale mira qué cómodo este es el centro de tu castillo si es destruido pierde protégelo a toda costa el centro de tu castillo se puede mejorar más adelante pero ahora mismo no tiene suficiente oro vale aquí nos dicen las moneditas que requiere cada construcción no por la noche tus enemigos atacarán mantén pulsado espacio para comenzar la noche vale pues no podemos hacer más nada por ahora sí que vamos a darle usa la barra espaciadora para utilizar tu habilidad activa por aquí las habilidades activas dependen del arma que elija antes de comenzar la partida vale supongo que habrá también algo de progreso entonces la monedita actualmente un ataque cuerpo a cuerpo así que acercas a todos enemigos y apuñala uno vale todo es medio tutorial no vale un poco incómodo que sea en el espacio yo creo pero bueno vale vale tiene un cooldown eh sale ahí como sale ahí un circulito un circulito blanco eh gasta tu oro en construir algunas casas vale noche sobrevivida reino 100% protegido y aquí nos dan moneditas eh a ver un momento gente ah perdona que estaba tapando el contador de monedas vale construimos las casas a ver venga una casita vale genial una buena economía es la clave del éxito cada casa que sobrevive a la noche te dará algo de oro por la mañana te has quedado sin oro así que es hora de comenzar la siguiente noche vale perfecto o sea que vamos a ir construyendo nuestra ciudad y a medida que la vayamos manteniendo a salvo eh nos darán más orito ¿no? vale por ahora tower defense clásico ¿no? quitando el que nos podemos mover nosotros con el héroe y todo eso vale fijaos cada casa genera una monedita eh construye algunas defensas venga vale aquí tenemos una puntuación pensé que era el oro pero no es una puntuación excelente configuración comienza la noche bueno no me has dado mucha opción tampoco amigo pero venga un poquito de tutorial gente vamos a tener un poquito de paciencia a ver que nos ofrece este juego vale tiene muy buenas reviews en Steam ahora tenemos ahí incultado la habilidad ahora le damos pero bueno podemos esperar aquí ¿no? tampoco hay mucha pisa vale listo tenemos suficiente oro para mejorar el centro del castillo hagámoslo venga mejora entrenamiento real 75% más de HP para tu personaje y 75% de daño gremio de constructores cada mañana una casa de nivel 1 se actualiza automáticamente casa de nivel 2 más 50 de HP para tu personaje vale o sea que tenemos una build económica y otra y otra ofensiva ¿no? a ver esto está bien pero entiendo que habrá una limitación quiero decir no vamos a poder tener 40 casas o sea que para mí me renta más esto genial la mejora que elegiste te hace mucho más fuerte en combate tu habilidad activa también de hace más años te has quedado sin oro así que es hora de comenzar la noche para mejorar las casas nos pide dos moneditas tampoco es demasiado vale aquí parece que hay un molino más casas vale esto parece que es una especie de cuartel ¿no? lo digo porque el espacio es limitado entonces no vamos a poder tampoco construir todas las casas que queramos así que creo que lo del daño renta más gente bien los wanshoteamos no hace falta ni que nos acerquemos gente vamos nos vamos matando de un tiro además voy a ir por detrás a coger las moneditas además tenemos un montón de rango estaría bien poder ver el rango pero bueno vale 9 moneditas a partir de ahora depende de ti lo que quieras gastar tu oro intenta mantener un buen equilibrio entre defensa y economía construir un molino desbloquea la opción de construir campos para aumentar tus ingresos 30 de vida 1 moneda aumenta significativamente todos los ingresos los campos generan buenos ingresos pero son muy vulnerables a los ataques enemigos vale interesante tenemos 6 monedas podemos construir una casa por 2 vale mejorar los 4 y aquí esto es 1 y esto lo podemos mejorar por 5 vamos a poner aquí una valla por 3 yo creo que con la mejora de ataque podemos aguantar una oleada más así que vamos a ir de gridis aquí y vamos a pillar todos los campos pillamos los campos nos queda una monedita vamos a ahorrar ahora un poco esto yo creo que es un cuartel para invocar a para invocar guerreros igual eso es lo que hacemos en la siguiente vale vale en verdad podemos atacar desde aquí de arriba o sea que no hace falta ni bajar eh mira como se ilumina de noche están de currado eso estaría bien mejor en las torres para que one shoten ya están llegando casi arriba vale las monedas vienen automáticamente a mi fijaos ya vienen arqueros gran convernante existe un ejército deberías considerar construir tus cuarteles a eso y vamos amigos los caballeros son guerreros versátiles bien protegidos contra ataques a distancia infligen daño adicional a enemigos veloces y los ralentizan no son buena opción contra unidades a distancia entonces vamos con los caballeros para comandar tus unidades mantén pulsado control izquierdo para dar órdenes a las unidades cercanas ve a la ubicación objetivo las unidades seleccionadas te seguirán pulsa de nuevo control izquierdo para indicar que te siguen se detengan vale o sea con el control las cogemos y con el control las soltamos otra vez vale pues me parece correcto vamos a cogerlas y dejarlas aquí detrás al final aquí delante tampoco nos hace falta para nada yo lo que sí haría ahora es mejorar las torres mejoraré una torre por lo menos una vale esto cuesta muy caro y aquí podemos ganar una monedita más vamos a ir por las casas ahora voy a mejorar esta porque me cuesta lo mismo y en verdad está más protegida detrás del castillo así que nada vamos a iniciar la noche y lo siguiente yo creo que será construir la valla yo nos he dicho que os mováis han decidido venir ellos corriendo porque sí bueno supongo que se irán curando también el espadazo ahí nada vamos sobrados por ahora gente déjame pillar a estos chavales voy a montar aquí la empalizada vale y los voy a dejar aquí detrás vale no me interesa que se estén comiendo flechazos porque sí y esto no lo podemos mejorar ya el ayuntamiento ya no se puede mejorar más nada pues vamos a mejorar la torre la torre ahí del tirón aquí podemos construir otra torre más casitas vale vamos por la economía gente la economía es poder una vez empiezas a amasar monedas en estos juegos ya es GG 5 monedas os voy a construir otra torre aquí me da para la casita esta también vale pues venga vamos empezando y desde aquí de arriba puedo pegar a ver si me se van a entretener con la puerta ah se abre cuando llego yo vale bueno desde aquí les pego yo y ellos a mi no bueno un poquito un poquito de todo vale por ahora por ahora lo veo bastante sencillo vale la noche final se acerca prepárate para un fuerte ataque vale ya aparecen cuatro tíos con masa vale pues vamos a montarnos el cuartel de nivel máximo ya ha salido el doble de guerreros ponemos la última torre y la última casita la gente la vamos a darle usa el left el alt para fijar el objetivo vale vale vamos a arriesgarnos a a a quedarnos aquí a ver para meter la apuñalada a ver perfecto ahora focuseamos a este apuñaladita vale un poquito de tutorial ¿no? no creo que pudiésemos perder esto de todos modos pero bueno el concepto me gusta es interesante si se va complicando con zonas más grandes y demás a nivel 1 y tenemos aquí un poco de progreso a ver ventas universales entre tu castillo genera oro y esa ganancia aumenta cada vez que lo mejoras bueno o sea que vamos a ir subiendo de nivel también vale en base a los puntos tus torres tienen un alcance mayor y sus proyectiles infligen mucho más daño joder pero cuántas mejoras me van a dar vale ya está ¿no? vale cuidado aquí tenemos una corona aquí tenemos 6 vamos a ver este mapa gente puntuación máxima rango de amigos vale aquí vamos a elegir el arma inicial y tenemos misiones logra una victoria sin el arco no podemos elegir otra cosa logra una victoria con vale tenemos ventajas para nosotros y mutaciones para los enemigos ¿no? vamos a mejorar las torres gente desafío a la tortuga obtienes un 20% más de puntos y experiencia vale nos da más recompensa pero es más complicado ¿vale? los enemigos tienen mucha más vida los enemigos infligen mucho más daño los enemigos sueltan menos oro pero obtienes un 20% más de puntos vale logra una victoria con la la tortuguita ¿no? vamos a jugar con la tortuguita venga de una gente vamos a ver ya un mapa un poquillo más complicado ¿no? vale vienen por aquí debajo vale aquí ya se ve una zona mucho más grande y tiene pinta de que nos pueden venir incluso por varios lados vienen solo 3 mongolitos ahora al principio así que vale vamos a poner molino el molino este está un poco aquí vendidísimo vamos a poner esto una torre y otro molino nada pues vamos con el molino ¿no? bueno me da uno de oro la casa también me da uno pero el molino me permite construir las granjas ahora vamos así a ver que tal a ver como se va complicando esto cuidado eh estos tíos ya aguantan torta vale la mejora del daño me la dio cuando cuando mejoré el el ayuntamiento ¿no? por aquí nos va a hacer falta ese 75% vale sin problema exacto ahora vienen por arriba es que poner aquí un molino es jugársela y por aquí también pueden venir yo creo vale vamos a vamos a guardar vamos a poner la torre primero nos marcamos aquí los campitos estos y otra casa ¿vale? ahora vamos a darle a empezar ahora tenemos una torre por lo menos que nos cubre un poquito aguantan aguantan las de dios igual aquí palmamos ven aquí ven aquí voy a intentar pulearlo vale queda este vale marcamos el target con el alt vale vale vamos a necesitar aquí los guerreros ya vamos a mejorar el ayuntamiento porque se nos complica ahora vienen por dos lados 75 de hp 75 de daño me sigue gustando más este el entrenamiento real ahora tenemos otro nivel oh mirad aquí podemos plantar un tremendo muro vale aquí tenemos un cuartel por 5 otra torre eso que demonios es el molino ahí está benditísimo yo creo voy a plantar la torre aquí gente y voy a defender yo abajo voy a confiar en que las torres se encarguen de eso vale cuchillazo cuchillazo vale que son esos bichos son rápidos son rápidos cuchillazo los tanqueo vale se pone interesante la cosa se curan los edificios al día siguiente arqueritos nos vienen por todos lados eso es problemático gente vamos a montar el cuartel cogemos a los caballeros y ahora ya si que voy a hacer casas podemos crear nuestros propios arqueros vale pues para la siguiente invertimos aquí en economía la verdad que la mejora de las casas ahora igual en esta si es necesaria a ver vamos a juntar a todos los guerreritos y yo los mandaría aquí debajo vale los pondría aquí aquí que según salgan se los carguen y yo me encargo de cubrir esta zona de aquí no vienen ah vale vale no salen detrás de la línea o sea no salen delante de la línea vale estamos estamos bien ¿no? ah bueno los arqueros no pegan mucho pensé que sería más problemático vamos aquí no hemos hinchado de monedas mira 16 moneditas una empalizada no estaría mal vienen por abajo vale el problema de que vengan por abajo es que aquí no hay torres vamos a emplazarlos aquí y este edificio de aquí que es una vale cogemos la torre cogemos la torre porque esa nos va a proteger aquí el molino cogemos esta también y yo aquí ya me montaría los arqueros arco largo tiene un alcance muy amplio pero son bastante frágiles es el de tu opción si logras mantenernos a una distancia segura para deciros un alcance bajo pero un daño alto están protegidos contra ataca a distancia daño adicional contra unidades a distancia menos efectivo contra unidades voladoras voy a coger a estos vale me los voy a llevar conmigo y bueno voy a intentar protegerlos como pueda vamos a ir mejorando las casitas un poquito más de economía en cuanto tenga las torres de delante mejoradas me planteo lo de los molinos vale vamos a arrancar con la noche mira como van a van a por el ayuntamiento tenía que haber plantado el muro nada que lo pensé lo que pasa es que no me fijé la primera vez que vinieron en como en como atacaban nada pero nos la vamos a comer dobladita estamos palmados gente lanza ligera pasivo ataca cuerpo a cuerpo rápido es que daño adicional contra todos los tipos enemigos contra todos los tipos enemigos rápidos y nos ralentiza activo te cura a ti y aumenta significativamente tu velocidad de ataque si activas la habilidad estando por debajo del 30% el defecto dura más tiempo vale yo creo que lo hemos jugado bien lo único que me faltó ahí fue poner el muro vale vamos a jugar otra vamos a poner ahora la 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 tortuguita y la lanza vale para completar estas dos misiones a ver a ver que tal es la lanza venga ya sabéis montamos el castillo vienen tres guerreros por abajo pero vamos a ir con el molino y aquí dos de orito venga ahora tengo la lanza tengo que tener en cuenta eso que ahora ataco cuerpo a cuerpo vale lo atacamos mientras nos movemos o sea que claro el arco pegaba más pero bueno con la mejora con la mejora de ataque habrá que verlo vale nada los melee los puedes fulear pero a los otros no o sea que cada enemigo tiene su objetivo preferido también hay que irlo aprendiendo vale nada pues yo creo que aquí ponemos la torre vamos a plantarnos las casitas vale esa moneda me la quedo y ya para la siguiente yo creo que me da para esto vamos a ir haciendo daño que le podemos atacar mientras nos movemos así tranquilamente lo bueno es que como te cura pues bueno tampoco estás tan en peligro también aumentar esta velocidad de ataque así los fuleo así tiene un cooldown más largo que la otra que el otro arma vale vale vamos a mejorar el castillo y me voy a coger la del daño gente igual renta más la otra pero no sé es un 75% es que es mucha mejora vamos a plantar otra torre y venga empezamos vamos a matar a estos primero porque si vienen tan rápido vale aquí ya está nosotros lo podemos pegar cuidado con este que se va por los campos vale es un problema eh aquí ha venido por nosotros eh cuidado nos rompen el campo me cago la leche maldita sea tío eh se ha regenerado eh no sabía que se podía que se ha regenerado vale vamos con los soldaditos eh unas casitas por aquí dejamos aquí otra casa yo creo y listo vale y lo mismo que antes pondré a estos aquí debajo que vengan por aquí y yo me quedo por aquí gente vamos a ver si se nota la mejora de ataque no me puedo fijar antes pues no te creas eh con este arma no se nota mucho de verdad que cuando tiras la habilidad es una burrada pero si os fijasteis había muy bien de contenido muchas armas muchas mejoras diferentes el tema de las misiones es interesante no se si te van a obligar a completar todas las misiones para avanzar al siguiente al siguiente mapa eso haría que tuviese que conocer muy bien todas las combinaciones y las las tropas y demás eso estaría bien vamos a hacemos la misma aquí y lo que voy a hacer con los arqueros esto es dejarlos aquí dentro vale como son frágiles a los guerreros me los llevo conmigo por aquí estos eran dos molinos si no recuerdo mal aquí hay una casa que se quedaría bastante vendida y aquí vamos a montar una torre vamos a montar la torre y ahora ya nos metemos aquí a a crear más casas vale otra torre la podemos crear aquí y pues venga vamos a empezar la noche y espero que los guerreritos me estén siguiendo para hacer bastante daño a cerrar la puerta desgraciado ah vale no pueden entrar pensé que entrarían digo para que coño construyer el muro eh cuidado me están reventando para que lo dispara más lento que que una abuelita no a la noche sobrevivida bien 20 y 20 cuidado no veas 20 y 20 vamos a plantar estos aquí se me olvida que puedo sprintar gente perdona si alguien está dando todo el toque vamos a mejorar esta torre de aquí que es la que más torta se lleva siempre y un poquito de economía para equilibrar no cuantas casitas por aquí la vamos a mejorar que está aquí escondida y a lo siguiente esto nos pide 16 20 monedas es que lo de construir aquí un bolino me parece un puto suicidio sinceramente porque te van a ir ahí todos los enemigos aunque bueno si se regenera pasa que si no sobrevive la noche pierdes puntos y encima no ganas el oro o sea que no te sirve demasiado igual cuando cuando mejoremos el castillo podemos construir aquí un un apareo o algo un muro así si me lo plantearía necesitamos más guerreros necesitamos más más soldaditos como el comer que cantidad de arqueros cuidado cuidado que me linchan nos linchan gente ahora los soldaditos se van regenerando las flechas las podemos esquivar cuidado eso tampoco lo sabía esa torre no se la cargan ni de poña me gustaría que pudieras hacer zoom también por ver un poquito mejor las animaciones y eso yo creo que estaría bien vale pues lo dicho vamos del tirón a mejorar el cuartel porque están midiendo ya una cantidad de enemigos que cuidado y ahora ah ah que también vienen por aquí joder vale pues mejoramos esto y ahora podemos plantar esto estaba antes ah no que está la casa al lado a ver pues plantamos otra torre del tirón ahora nos llevamos a los guerreros el tema de darle órdenes también igual un par de atajos de tecla para decirles que mantengan posiciones y esas cosas estaría bien lo que ves los arqueros salen con todo para a defender ¿sabéis? no me rompan las granjitas ah que son enemigos voladores buena gente buena entre enemigos voladores no hacemos nada genial estupendo menos mal que he construido esta torre aquí nos rompen una casa es lamentable vale esto se queda con la cruz esa entiendo que no nos da moneda pero bueno al menos no tenemos que volver a construirlo vale ¿qué voy a hacer ahora con las 13 monedas? bueno esto lo vamos a dejar aquí evidentemente los arqueros un poquito más atrás yo invertiría invertiría en economía yo creo vamos a mejorar las torres vamos a mejorar las torres bueno y debería mejorar esto también por si vienen más voladores venga unos cuantos arqueritos más nunca está de más vamos a dejarlo aquí detrás bueno no esto viene por aquí vamos a poner a todos los soldados juntos yo creo venga para que unos protejan a otros porque si no a veces lo reventamos ¿qué tal? ¿qué os parece el juego chicos? podéis darme en comentarios vuestras opiniones ya sabéis al final a mí también me da ilusión ver lo que pensáis a mí me gusta me parece entretenido concepto distinto cuidado el sistema de progreso también parece bastante bastante viciante ¿no? para echarle bastantes horas bueno nos han roto la torre y todo cuidado cuidado que esta gente se calienta hay que sacar aquí la lanza y dar palo porque me quieren reventar todo venga tú a tu caso menos mal que he mejorado los cuarteles gente si no nos vamos para el pozo ahora vienen varios voladores por aquí unos grandotes vamos a mejorar las torres porque se viene se viene tremendo asedio tampoco sabemos cuál es el asedio final ni nada no nos dice nada el juego voy a mejorar también esta torre ahora ya estoy preocupado mejoramos aquí un poquito más de economía es verdad que vienen voladores por ahí que eso es problemático bueno estos son voladores creo que no creo que estos no son voladores estos de aquí supongo que irán bastante lentos así que los voy a dejar un poco que vayan a su bola el problema son los voladores que yo no los puedo pegar así que nada me pegaré con estos gente no queda otro cuidado que pegan bien si vienen los guerreros a echarme una mano nos han roto ahí los campos un poquito menos de oro no pasa nada le damos la habilidad ya están los arqueros libres ahora nos van a echar una mano yo creo que este mapa no lo podemos pasar en principio salvo que ahora se complique mucho ya tenemos la parte de voladores que lo tenemos cubierto el siguiente objetivo es mejorar el ayuntamiento ya espero que con esta oleada nos dé los 20 y ahí estamos 28 vamos a mejorar el ayuntamiento más mejora de nuestro daño en nuestra vida las unidades se mueven más rápido mientras las comandas tienes una obra de curación que sanan las unidades aliadas más 30% de daño total para tu personaje mientras las comandos que no me interesa comandarlas en realidad bueno lo de la obra de curación cuidado me damos 30% este me da un 75 voy a coger esta vamos a intentar jugar un poquito más con las unidades aquí ya vamos a mejorar los muros lo que nos piden las torres mirad podemos construir otro campo de tiro molino de siempre otro de unidad cuerpo a cuerpo vale pues vamos a ir con las casas haciendo hora de mejorar estas casitas construir alguna casita más por aquí ah que aquí se van montando también más casas vale vámonos con vámonos con estos voy a dejarlos aquí vale que protejan a toda esta gente le damos a empezar vale y voy protegiendo aquí debajo voy haciendo daño aquí a los que vengan vale vamos a comandarlo en principio lo voy curando no entendí mal eso entendí yo gente jugar estoy equivocado eh cuidado con la torre venid 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 que nos tiran la torre no nos la tiran la vida sea pues no 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 vamos tan sobrados jejeje voy a sacar voy a sacar los de ahí de ahí no lo saca nadie tengo que tengo que crear ya los nuevos cuarteles el tema de ellos ser melee es una putada me gustaba más el arco sin duda supongo que por eso también era una de las misiones porque es demasiado fácil con el arco bueno demasiado es más fácil a ver tenemos habilidad va 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 pues que chungo eh bueno tienes el lector de dificultad así que te tienes que ir tú tienes que ir tú aprendiendo a jugar viendo lo que renta más y demás eso me gusta está pareciendo un juego estéticamente simplemente simple el concepto también es simple pero es difícil hay que medir muy bien esa balanza entre economía y y lo militar vale vienen vienen enemigos voladores ya hemos aprendido del error así que vamos a pillar daño adicional con tunería de distancia menos efectivas contra contra voladoras vamos a pillar un poco un poco de variedad por si acaso y las voy a mejorar del tiro voy a ir full militar ahora porque nos acaban de dar un susto tremendo y fíjate daño adicional a las unidades veloces veloces venga de una venga a ver quien coño pasa ahora de aquí no podemos seguir mejorando vale vamos a pillar esta mejora de las casitas este bolino de aquí timidillo venga solo vienen solo vienen por un lado así que me voy a llevar aquí a todo el mundo venga a ver a ver que hacen contra todos nosotros vamos a ver lo ponemos aquí en el punto este en este chop point de aquí vamos a ver que hacen venga a repartir gente a repartir ganamos ganan velocidad cuando 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 los tengo marcado lo de la hora de curación estaría bien que se viese el rango la verdad pero bueno cuidado cuidado con estos arqueritos que se están montando aquí un muro un muro chungo ¿no? a ver a ver vámonos para atrás gente vamos para atrás que vengan ellos que vengan ellos que nosotros somos los que defendemos ahora sí vamos para allá eh cuidado que me matan que calentada la hostia gente este ataque era sencillito yo creo que incluso puedes llegar a prenderte las oleadas y saber cuando tienes que tirar por economía y tirar por lo militar solo vienen 5 de estos no entiendo muy bien esta oleada que solo vengan 5 enemigos lo que voy a hacer es aprovecharla voy a mejorar aquí los molinos toda la parte de economía aprovechar el bug ¿no? este molino es un poco random ¿vale? no lo tenía que haber construido pero bueno la vida al final lo que os digo yo creo que vamos a acabar cerrando aquí toda esta parte ya que nos acaban matando vale pero eso fue una oleada de descanso exacto eso fue una oleada de descanso gente para que te preparases para lo que viene ¿no? vale primero vamos a mejorar los muros porque se viene aquí la oleada final además de los muros hay que mejorar las torres que yo mejoraría esta de aquí es que está demasiado expuesta vienen con catapultas y de todo por aquí este lado es el que menos fuerza va a necesitar yo creo tenemos 10 ¿cuánto nos pide? 8 bueno nos pide justo creo vale esta torre se convierte en una fortaleza blindada que no caerá fácilmente esta torre tiene un alcance aumentado dispara de peritiles muy impotentes a una baja cadencia se centra en máquinas de asedio y otros enemigos gigantes vale eso es importante pero vamos a pillar esta vamos a pillar esta porque le van a dar aquí de tortas que no va a tener sentido eso vale aquí tenemos arqueritos estos arqueritos se van a encargar de toda esa gente y yo me voy a llevar a estos me voy a llevar a estos conmigo y voy a intentar focusearme aquí en estos vale esta parte de aquí nos va a reventar o sea eso ya lo tengo claro vamos a ir por aquí nos dejamos aquí voy a intentar darle a las máquinas de asedio pero son durísimas mira la máquina de asedio no baja vale la parte aquella de los voladores ya no la hemos cargado tiramos habilidad vale vamos a llevar a unos cuantos guerreros de aquí ah que nos vienen por todos lados bueno pues si vienen a si vienen en en etapa yo creo que podemos vamos corriendo dejamos aquí a la peñita y dejamos aquí a las catapultas con todo bueno pues mirad lo que nos ha durado la torre blindada y estas torres de aquí también han caído ya si lo sé me pillo de las otras claro yo creo que aún así ahora vamos por aquí nos dejamos aquí venga venga pegamos pegamos ahí yo creo que esto está hecho otra cosa que igual estaría bien que metiesen fuesen bosses este muro este muro está reforzado y vamos a confiar un poquito en que aguante o no o no gente se nos cuela aquí todo el mundo se nos cuela aquí todo el mundo pero por favor pero como habéis tirado ese muro tan rápido ay mi madre gente que nos morimos nada está horrible teníamos el muro mejorado incluso supongo que habría que ir más económico también el tema de las mejoras tienes una salud increíble pero eres un poco más lento por la noche y aquí este arma un mangual así es lo que es una ruta de mejora las unidades con masa de pinchos pueden atacar a todos los enemigos de un solo golpe vale eso para limpiar ahí por ejemplo el grupo de enemigos sería brutal pues nada gente vamos a dar el vídeo por aquí espero que os haya gustado el juego a mi me ha parecido bastante interesante ya lo tenía en la lista de deseados para cuando salga así que nada si os ha gustado el vídeo ya sabéis apoyad con un buen like recordad que tenéis la demon steam si queréis vosotros jugadlo vale y nada nos vemos por aquí en el siguiente vídeo un saludo